Hola mi gente, bienvenidos a un vlog más, a un video más. En esta ocasión vamos a estar aquí limpiando nuestro baño. Este es el baño del vacío de mi casa. Tengo dos baños. Cambiar cortinas porque miren, compré esta cortina. Voy a darle una limpiada aquí al baño y ahorita vamos a ver cómo queda el final. Lo que hago al principio es ponerle lo que es el líquido para después pasar a tallarlo. Lo voy a dejar que se remoje un rato. Es cuando yo me pongo el guante. El por qué, porque anteriormente pues lo hago con esto y pues no necesita ponerse el guante. Entonces yo lo que utilizo son servilletas. No sé ustedes cómo es la forma en que lo hacen. Luego lo que hago es extrañarlos, ponerle spray. No le estoy haciendo promoción a nada. Luego le tallo con la servilleta y lo voy limpiando. Así como voy. Le pongo Windex y lo limpiamos. Así nos ha quedado el espejo. Como pueden ver, está bien limpio. Ya chequé los luces, no tienen polvo. Y como les digo, yo lo hago seguido. Esa la limpié la semana pasada, entonces no tienen polvo. Así nos ha quedado nuestro espejo. Entonces para finalizar el lavamanos, lo que hago es que del mismo líquido, para desinfestar y todo, le pongo alrededor y con la misma servilleta que limpie el espejo, la reutilizo. Acá, miren, como pueden ver, limpio acá. Le limpio bien todo alrededor. Que nos quede bien limpio, bien seco. Le paso aquí porque siempre hacen como la pasta dental. Se pega a veces en las paredes. Se ve bien brilloso, bien limpiecito. Y ahí está. Así nos ha quedado. Bueno, entonces como les digo, ahorita ya vamos a poner mis decoraciones. No son muchas, no tengo muchas decoraciones. Yo aquí le doy una limpiadita aquí en las hojitas de esta orquídea. Le doy una limpiada porque como les digo, mi hijo siempre es loco para cepillarse. Yo creo porque hace regadero de primitas de la pasta dental. Entonces yo lo que hago es que la limpio. Así para darle su mantenimiento, ¿verdad? Hay que darle mantenimiento a nuestras decoraciones, a nuestros arreglos. Porque recuerden que cuestan dinero. Entonces tenemos que cuidarlas. Entonces allí, miren, así está. Es una orquídea la que yo tengo aquí. Entonces la pongo, yo la pongo aquí, miren, en esta esquina. Ahí como pueden ver. Ahí me queda mi orquídea. Tengo este, este sí es de verdad. Este me lo dio mi tía. Déjenme prendo la luz. Le di más luz. Lo tenía nomás con una y otra prendía todas las luces del baño. Entonces les decía, este me lo dio mi tía. Pero déjenme ver si lo puedo sacar. A ver si no se me arruina. Se me va a arruinar, mejor no. Entonces yo le compré este otro, este maceterito, macetero pequeñito. Y lo decoré. Le puse esto brillo. ¿Para qué? Para que con, este, así era conjunto con la decoración que yo tengo aquí. Nada más que fíjense que esto sí tiene espinas. Miren. Está bien bonito. Y me lo dio mi tía, como les digo. Este lo pongo aquí, juntito ahí. Ahorita les muestro cómo es que se mira, ¿ok? Yo le tengo a mi hijo lo que es el cepillo para que se limpien los oídos, la pasta dental y el enjuague bocal. Aquí es donde yo se lo tengo, pero como ustedes pudieron ver, así es como él tiene todo regadero. Entonces yo lo que hago es sacarlo, lo pongo aquí arriba en el lavamano y lo que hago es limpiar bien esto. Lo tengo aquí en este trastecito, como pueden ver, sí está sucio. A esto lo único que le pongo es líquido para desinfestar y lo limpio bien. Bien, como pueden ver, así es como nos ha quedado. Miren, ahí está ya bien acomodado. Como pueden ver, así nos ha quedado la regadera. Bien, ahorita lo que hago es secar esta parte de aquí, porque si no la secamos, como les digo, el agua mancha. Entonces a mí me gusta secarla como ustedes pueden utilizar lo que ustedes gusten, ya sea servilletas o ya sea toallas de tela. Entonces aquí le pasamos otra, una limpiada también para que no nos quede con agua, porque el agua mancha. Entonces lo queremos dejar bien limpiecito, ¿verdad? Bien sequito. Ahí está, así nos ha quedado. Ya lo que hago aquí, nada más le hago con la misma toalla que estuve secando. Le paso aquí, lo limpio bien, que no nos quede residuo de agua. Y ahí está, miren. Eso se va a ir secando él solo. Así que así nos ha quedado el baño. La regadera, como le digan a ustedes, no sé. Así es como nos ha quedado. Miren. Brilla, ¿verdad? Brilla de limpio. 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 como nos ha quedado la cortina se ve bellísima a mi me encantó mi gente, yo no sé a ustedes miren esos perillitos que tiene, como pueden ver es un poco transparente eso sí, pero a mi la verdad me encantó esa cortina no sé a ustedes si les va a gustar pero miren, miren como se ve limpísimo limpio ahí tengo los líquidos como pueden ver sacamos ahí ahí tengo lo que les dije para que mi hijo se cepille este es un pequeño closet tengo cosas extras curitas pasta de dientes para limpiar los oídos aromas cosas femeninas y esto lo tengo aquí extra porque allá no me cabe en el baño de mi cuarto entonces los tengo aquí extra este es un espacio ahí para guardar los papel del baño lo que sea necesario este es el pequeño closet limpio es un jabón para las manos ahí está así nos ha quedado este es el que les digo que yo le decore eso ahí está la orquídea miren que linda la orquídea obviamente no es de verdad no es de verdad pero ahí está mi orquídea y les quería decir esta cortina yo la agarré por tan solo 5.99 ¿en dónde? en la tienda Bibis no le estoy haciendo propaganda a nada ok pero solo les quería mostrar que allí es donde yo compré la cortina vean ahí está el dibujo obviamente la rompí mal verdad miren pero bueno mi gente porque uno cuando está limpiando es mentira que uno anda bien arregladito ni con el pelo lacio ni con ni con este el pelo bonito al menos yo yo no sé si hay otras personas que lo hacen así pero yo no yo siempre me recojo mi pelo me hago mi chongo me pongo ropa que que si se me mancha no importa así que pues no lo sé bueno mi gente esto ha sido todo por el día de ahora espero que les guste este video recuerda yo soy Ali Vlogs no quiero aburrir mi gente hermosa no olvides suscribirte si todavía no lo has hecho regálame tu like y tu comentario nos vemos pronto chaito chao 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 Gracias.